Vamos ahora mismo a hablar con el señor Omar Cairo, abogado constitucionalista, para que nos dé su punto de vista de la decisión de hoy día en el Tribunal Constitucional. Señor Cairo. Fátima, buenos días. Cristian, ¿cómo estás? Hola, doctor, ¿qué tal? Bueno, por favor, ¿qué le parece correcta el no otorgamiento de la medida cautelar, la demisión y sobre todo también explíquenos este intento de dar una exhortación al Congreso de la República? Bueno, ese intento es historia porque es una opinión que no tiene los votos mayoritarios, así que creo que detendernos a hablar sobre eso es entrar al plano de las hipótesis y de las especulaciones. ¿Pero era posible? ¿Era correcto en medio de una decisión como las que se han tenido que tomar? Era, pues sí, era válido. O sea, si era válido quisiera exhortación y el Congreso tendría que haber evaluado si hacía caso o no era exhortación y eso podría tener consecuencias en la sentencia. Pero ya que no se hizo la exhortación, ya es irrelevante ver si se aprueba por 104 o por 87. Lo que me parece es que en el balance lo que hay es que la sesión se va a hacer y según estoy leyendo en las noticias, el fundamento es que se dice que no hay urgencia para detener la sesión porque ya los dirigentes de los partidos políticos han dicho que no van a apoyar la vacancia. Bueno, eso en realidad no es ausencia de urgencia, sino es una expresión de optimismo porque los voceros de la bancada se dan todos los derechos de cambiar y si cambian mañana, lo que se viene el sábado es un hecatombe. Es decir, yo no creo que no hay urgencia. ¿Qué pasa si mañana cambian, Dios quiera que no, y dicen vacamos al señor Rizcarra? Merino se convierte por mandato congresal en presidente. Como hemos escuchado a Rizcarra, él no va a abandonar el gobierno porque él cree, yo creo que justificadamente, que esta vacancia es una destitución encubierta. Entonces vamos a tener a dos presidentes, a dos personas que se dicen presidentes y el artículo 46 de la Constitución dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Entonces Merino dice que usurpador es Vizcarra y Vizcarra que usurpador es Merino. La pregunta es, ¿a quién le obedecen las Fuerzas Armadas? ¿A quién le obedece la policía? ¿A quién le obedecen los funcionarios encargados de la salud que están enfrentando la pandemia? ¿Al ministro de Salud de Vizcarra o...? ¿A quién crees tú que deberían obedecerle, Omar, si es que llegamos a esa posibilidad? En mi opinión, como esta vacancia es una distorsión inconstitucional, creo que tendrían que obedecer a Vizcarra. Pero el problema es que eso ya entra en el tema leodiscutible, porque ya se dejó que hay un pronunciamiento, por lo menos en lo formal del Congreso. Eso debería haberlo parado el tribunal. Lamentablemente... Pero, Omar, ¿cómo va a ser discutible si es que finalmente de alguna manera el TC ampara la posibilidad de que mañana se le vaque? Aquí lo hemos dicho claramente también en el programa. Yo opino que lo de la vacancia es una locura, que se tiene que investigar y que Martín Vizcarra es igual que lo peor que tenemos en el Congreso. Pero eso no hace justificable la vacancia. Pero el TC ya ha dicho que el Congreso puede vacar. No le ha otorgado la medida cautelar y, obviamente, a cargo de, con la sentencia, más adelante, definir si es inconstitucional o no la vacancia. Pero ese panorama que tú dices de no saber, pues me parece que el TC lo aclare el día de hoy al no darle la cautelar. Tu opinión, por favor. No, pero, Cristian, lo que pasa es que el TC explica un fundamento. Dice que la sesión se realice porque no van a vacarlo. Eso es lo que dice. Como los monstruos han dicho que no van a vacar, que se realice nomás. Entonces, ¿te das cuenta de lo feble que es esta resolución? Ah, perdón. Entonces me rectifico. Yo no he leído. ¿Tú has leído eso, Omar? ¿Está en la admisión del TC? La magistrada, acá dice, en RPP ha señalado a la magistrada Leyesma que no había urgencia para detener la moción debido a las declaraciones recientes de los dirigentes de los partidos en el sentido que no la apoyarán. Bueno, si esa es la razón, es un optimismo temerario. Pero es como adentrarse, digamos, al fondo del asunto y como que lamentablemente, perdónenme que le quiero terminar la idea, algunos podrán decir, entonces, ¿por qué el TC tiene que preocuparse sobre la persona del señor Martín Miscarra para que se mantenga la presidencia de la República? ¿No estamos ya hablando de una intromisión a otro nivel? Creo que lo que el tribunal debió haber hecho es decir, nos parecen sólidos los fundamentos y por lo tanto damos la cautelar porque es probable que ganen en base a la solidez. Eso se llama apariencia de derechos, es el requisito por una cautelar. O decir son débiles y creemos que van a perder, entonces no suspendemos. Pero el tribunal ha dicho, miren, ¿saben qué? Los argumentos ahí están, ni los miremos. No parece que vaya a haber vacancias, entonces no suspendemos. Dios mío, es una resolución totalmente endeble. Yo no sé, yo no sé, francamente, de repente, mire, estoy viendo las noticias, de repente leyéndola, hay una elaboración mejor, una explicación, pero si esa es la razón, es temerario, francamente es temerario. Vamos a esperar eso, pero Omar, yo solamente quería profundizar en lo que habías planteado, que este catombe que se generaría el día de sábado, de tener dos presidentes que califican de usurpador al otro, y me parece que no sería tanto, repito, bajo la premisa de que ojalá no ocurra ese escenario. Pero lo que me parece es que lo que el TC ha dicho es que solamente habría un presidente, si es que se da la vacancia, que es Merino, y que Vizcarra tendría que esperar a que se manifieste el TC para luego hablar quién es el usurpador. Pero sería porque, si no, sería lo mismo, pues, ¿no? O sea, Pedro Laechea y Mecha Arauz habrían sido presidente diciéndole usurpador al otro y habríamos tenido que esperar la resolución del TC respecto si era o no inconstitucional la disolución del Congreso, y todos sabemos que no fue así, salvo que tener a las Fuerzas Armadas de tu lado te dé la legitimidad que la ley no te da. No, lo que pasa, lo que pasa, Cristian, es el occidente. El TC ha dicho, no ha dicho que Vizcarra espere o que no espere, ha dicho, las cosas se mantienen como están. Si no hubiera habido demanda competencial y el viernes se realiza, mañana se realiza la vacancia, Vizcarra podía considerar, como lo considera, que esto es una distorsión de la vacancia para destituirlo. Y Merino podía decir, esto es impecable. Entonces, ante la indefinición, lo que hay que hacer es persuadir. Tiene que Vizcarra persuadir para que lo obedezcan y Merino persuadir para que lo obedezcan, porque el TC lo buño que ha hecho es decir, las cosas sean como están. No se para la sesión. No ha dicho que es válido, no es válido. Ha dicho, si es válido, ya lo veré yo más adelante. Pero no ha dicho que está bien que lo vacuen o está mal que lo vacuen. Por eso es peligroso lo que ha pasado. El TC ha dicho, mañana que se realice, yo no lo paro. Pero no ha dicho que está bien que lo vacuen. Ha dicho, eso lo diré después. Pero la medida cautelar se da para evitar situaciones de catónde como esta. El TC, por lo menos en la teoría, la está permitiendo. Porque está diciendo, yo no me pronuncio, que pase lo que pase, espéreme tres meses para que sepan lo que yo pienso. Entonces, Vizcarra va a decir, yo estoy seguro que me van a dar la razón, sigo gobernando. Merino va a decir, yo creo que me van a dar la razón, yo soy presidente. Ese es el escenario que se ha provocado. Bueno, señor Cairo, muchas gracias por la comunicación. Gracias.